¿Se puede saber qué hay dentro de ese maletín, Duque Torre? Una promoción que tiene ahora... Electricaribe, como que regalan un corte de cabello porque tiene una tijerita. Ah, están regalando corte de cabello. Sí, porque recibo otra de una tijerita roja. A ver, y te voy a decir una cosa, esa gente de Electricaribe es desconsiderada, pero uno no le puede ver nueve meses, ya quieren ir a corte de cabello. ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está la tolerancia que hemos venido pidiendo entre nosotros los seres humanos? Yo me aguanto cuando se va la luz. Algún día yo reclamo aquí, se va la luz, agarro el abanico de cartón, tan, tan, tan. Pero ellos ahora tienen que agarrar de cartón ellos y aguantarse un ratico. Pero ¿y cómo se...? Bueno, uno cuando se va la luz y entra en calor, pues se echa fresco. Cuando a ellos no les entra el billete de uno, ¿qué les ocurre? Les entra el corte, corte. Yo tengo casi año y medio que no me cortan el agua. Yo mandé a soldado una argolla cuadro ahí en el contador del agua. Y ahí amarro el pitbull. ¿Amarra el perro en la casa? El pitbull, el pitbull, lo tengo ahí. Ahí le doy la comida, los vecinos quieren que se los alquilen. El perro no come de policía ni de... Que se acerque al contador, está listo. Buena corrida. Fíjate, yo aquí en estos días que invité a mis nietos o dos nietos míos a comer hamburguesas, yo saqué un billetico de a 20 pensando que eran a 10. Ajá, sí. De 50 mil. ¿Cuánto? De 25 mil cada hamburguesa. Todo hamburguesa, claro. Tú consigues una hamburguesa por 6 dólares, que serían 18 mil pesos, ¿verdad? Una hamburguesa de 6 dólares, es más, consigues hamburguesa a 99 centavos de dólar. Claro, que no te como esa de 2 mil porque... No, pero en Estados Unidos... No, esa de 2 mil son con rana molida. Es que con incrustaciones escucarachas, no puedo decir... No puedo decir eso ahora porque evidentemente la gente está almorzando, disculpen, pero no da una vaina de 2 mil pesos de esta, una hamburguesa aquí de 2 mil pesos. O sea, inecho. Le han echado bastante leche de papaya a la carne. El anuncio dice que usted desayuna, almuerza y cena. Usted almuerza y cena con la propia hamburguesa de McDouglas. ¿Ah, cómo? A 2 mil. A 2 mil 500. 2 mil, como los helados de Muli Muli. Con leche de pepa, con leche de papaya. Un heladito de 200 mil. ¿Cómo es? No, 2 mil pesos. Un helado de esos con cono, de 2 mil pesos. Le llevé perra, loco, de esas callejeras que hay por ahí. El experto en esa hina es mi tío Marenco, porque él come lo que se le presenta. Ese muchacho... ¡Pajo de este hijo! No, no, no. Oye, Abel, este tema... Ni sabía yo que existía ese helado. Como muela de tigre que aquí le dice. Este tema de la comida... No, yo he aprendido de mi sobrino, Abel, porque el otro día... Honor que me hace, tío, honor que me hace. Ya que el que vino, nuestro amigo Bug, digamos así el nombre. A ver, aquí te traigo esta comida china que unos amigos hicieron. A ver, la dejo ahí. Pruebenla ustedes primero. De pronto es un veneno que me echaron. No, no, es una prescripción. Gracias, gracias. Por si las mojas. Ese día se comió muy bien. Este mundo tan convulsionado. Buenas tardes, señora. ¡Mierda! Ay, ya. Señor Abel, vengo con una anécdota de un amigo. Un amigo. Resulta que el papá se dio cuenta que el amigo mío era así, un bajito de sal. ¡Mierda! Entonces el papá le dijo, yo acepto que tú seas gay. Eche, pero saca al hombre que tienes dentro. Y dice el amigo mío, sal, Fernando, mi papá no pilló. El papá quería que se portara como hombre. ¡Hernando, sal, no pillaron! Había en la entrada, había un pelado, un señor que le decían Perica. Recuerdo que Perica, cuando yo daba mi vuelta por allá, pues tenía un grupo de amigos. Yo no lo reconozco, si acaso que yo he venido aquí a esta Cátedra de Santidad. No sé, yo sé que es donde le están tú. Sí, sí, sí. Había un man que le decían Perica ahí en el Play Pigal. Es más, tú veías gente aquí de la High Class allá viendo los espectáculos. El Pigal era un cabaret como el patio en México. ¿Te vas a hablar? Perica. Y yo tenía, pues, 19, 20 años y tal. Y Perica, que era el portero de la vaina, un día me dijo, ven acá, pelado. Yo veo que tú tienes tu fanaticada. Te voy a decir una vaina. Cuando ya llegues a los 50 años, no procura no aparecer por estos lugares. Es mejor que te compres una ternerita. Nunca supe por qué me dijo eso. Pero me dijo, es mejor que te compres una ternerita a partir de los 50, pero no se te ocurra venir por aquí porque te pelan. Y le dije, bueno, y Perica, ¿y tú por qué me dices esa vaina? Y le dije, ¿y tú por qué crees que estoy aquí de esclavo? Me pelaron a estas mujeres. Y es que es verdad, todo el que llegaba ahí, pingo, lo pelaban, salvo algunas excepciones que tenían prioridad y tenían de alguna manera algunos privilegios. Ya a finales de los 70, y no sé si cogió ya la década de los 80, ahí mataron a Henry Valencia. Ah, el jugador del Deportivo Cali. No, que jugó aquí en el Junior. Es caleño, tenía que decir que el man es caleño, no del Deportivo Cali. Sí, caleño, y lo mataron ahí en la charanga. No, 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 no. Henry Valencia lo llevé yo siendo taxista en ese entonces, en el 77. La noche que lo mataron. A él le pegaron los balazos, pero no adentro de la charanga, sino fuera de la charanga. Porque él salió corriendo, él salió corriendo y en el estomago le dieron el primero. ¿Pero quién fue, la policía o alguien? No, no, una pelea interna que él estuvo con unos manes ahí el miércoles. Y eso sucedió el domingo en la madrugada para amanecer el lunes. Y los manes que tuvieron en él lo quebraron. No, no, no. Les voy a contar la historia porque yo estaba ahí ese día. Se resulta de que Henry Valencia tuvo un problema con unos manes ahí en la charanga. Y Henry Valencia los masacró. Ah, los levantó a pata. Ah, le levantó a pata y a muñeca. Usted sabe cómo era Henry Valencia. Entonces, los manes vinieron el domingo, porque él sabía que él bajaba ahí a la charanga, en el carro de él. Y le dijo el administrador de la charanga, le dijo, Henry, no entres porque ahí están los manes que tú tuviste el problema el miércoles. Él de Chacho entró y allá en el patio de la charanga se formó la discusión. Y cuando él se forcejó, él no forcejó con ellos allá en el patio, sino que él salió corriendo. Se volvió. Y saliendo de la puerta le dieron el primero en el pulmón. Y el segundo se lo dieron, estando yo en el centeno, en el stop bar. Ahí le dieron el segundo. Y cayó en la cordialidad con la doce ahí. Y el man que lo mató, salió con el revólver en mano, pero no lo arremató. Sino que cogió un taxi y se fue. Entonces, como yo estaba manejando taxi, yo lo recogí y lo llevé al hospital de Barranquilla. Herido. Herido. Con un amigo de Henry. Y en el hospital de Barranquilla murió como a las ocho o nueve de la mañana. Esto sucedió como a las dos y media de la mañana. ¿Se puede reabrir el expediente? Museo de la radio. No, no, de veras, yo estaba manejando. Hay un testigo. Yo manejaba taxi y yo me estacionaba mucho en la charanga. Yo le sugiero que no siga solo por cualquier cosa, además que ya puede ser usada en su contra. Sí, sí, porque pueden llamarlo a Puyengue. No, no, yo digo la verdad. Sí, ca... Ahí te vas a poner a caguear. Gracias.